Muy buenos días, estimados participantes del programa en didáctica de la educación. Les habla la doctora Doris Coromoto, que es la doctora de la educación, quien nos va a acompañar como facilitadora en el desarrollo de esta unidad curricular titulada Tácticas de la enseñanza y aprendizaje. Es para mí un honor contar con participantes como ustedes. Soy doctora en innovaciones educativas, licenciada en educación, mención física y matemática y magíster en enseñanza de las ciencias básicas, mención matemática. Actualmente me desempeño como coordinadora de la secretaría del núcleo universitario doctor Pedro Ripón Gutiérrez Táchera de la Universidad de los Andes. Soy docente titular, docente de planta de la carrera de ciencias en donde dicto algunas asignaturas relacionadas con didáctica de la física, la matemática, matemática diez, matemática veinte, geometría diez y geometría veinte. Igualmente, soy docente invitada para dictar clases en el doctorado en pedagogía y en la maestría en enseñanza de la evaluación educativa. Asimismo, también trabajo en otras universidades de gran prestigio en este estado táctico. Voy a compartir con ustedes el programa de esta unidad curricular para visualizar los objetivos específicos, cuáles son las competencias que se pretenden alcanzar en el desarrollo de esta unidad curricular. Como ustedes pueden apreciar, acá van a conseguir el correo donde ustedes van a trabajar, también van a enviarme todas las asignaturas al al aula virtual de esta unidad curricular. ¿Cuáles son las recomendaciones que se pretenden alcanzar en esta unidad curricular? Primero, ustedes, pues, van a leer detenidamente el programa de este curso, cuáles son los criterios de evaluación, que van a realizar una lectura comprensiva del tema y van a profundizar sobre la bibliografía de consulta antes de que yo explique los diferentes secciones de clase de manera asíncrona o de manera asíncrona. De igual manera, ustedes van a intentar generar ideas creativas, van a presentar propuestas para que les permita crear debates en clase, así como las consultas en internet de acuerdo con los contenidos, que se van a trabajar en el desarrollo de esta unidad curricular. De igual manera, van a reflexionar sobre las sugerencias, los esquemas, los ejemplos y las explicaciones que van a ser presentadas por, en esta unidad curricular, tanto todos aquellos constructos como esquemas mentales que se pretenden alcanzar. ¿En qué consiste o cuál es el propósito de esta unidad curricular titulada Tácticas de la enseñanza y aprendizaje? Esta unidad curricular va a tener como finalidad brindar a ustedes como participantes las conceptualizaciones de enseñanza, de aprendizaje y las características que permiten establecer las diferencias entre lo que es táctica de enseñanza y táctica de aprendizaje y aquella manera de evaluar cómo se lleva a cabo esas estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje, las conceptualizaciones referidas a las tácticas de enseñanza y tácticas de aprendizaje de acuerdo con el modelo, con base en la pedagogía, en la antagogía, en la apropogía, en esa acción pedagógica, en esa acción didáctica que nos va a permitir a nosotros obtener calidad educativa haciendo uso de todas estas técnicas de enseñanza como el aula invertida, el método de casos, el autoaprendizaje, los juegos, así como el uso de técnicas exegéticas que son aquellas que se refieren a la interpretación, a la explicación comentada, que se hace uso de la hermenéutica, de la capacidad de comprensión y de identificación del sentir, del pensar en el actual, o también aquellas lecturas comentadas que van a favorecer la asimilación y resolución de problemas de la vida cotidiana. Entonces, estimados participantes, en el transcurso de estas actividades, pues usted, yo quise planificar cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar, tanto de manera genérica como de manera específica, que usted en su tiempo de trabajo autónomo, pues van a poder visualizar, ¿sí? Esta unidad curricular comprende cinco unidades, la unidad uno titulada tácticas metodológicas, la unidad dos técnicas de enseñanza, la unidad tres titulada pedagogía, antragogía y antropogogía, la unidad cuatro titulada relaciones de los procesos didácticos y estrategias, y la unidad cinco titulada análisis de enseñanza y aprendizaje según el modelo. Acá ustedes pueden visualizar el cronograma de trabajo, la unidad uno la vamos a trabajar en la semana uno, la unidad dos en la semana dos, la unidad tres en la semana tres, la unidad cuatro en la semana cuatro, la unidad cinco en la semana cinco, y luego vamos a tener el cierre del curso. Acá ustedes pueden visualizar cuáles son los encuentros y las fechas que vamos a trabajar en el desarrollo de esta unidad curricular. Vamos a tener tres encuentros síncronos y tres encuentros asíncronos. Encuentros síncronos que van a ser los días 11 de febrero, que ya esta fecha pues ya la vamos un poco a modificar, el 4 de marzo y el 18 de marzo. Y los encuentros asíncronos que son aquellos videos tutoriales que yo voy a dejar acá en el aula virtual, van a ser los días sábados, el 18 de febrero, el día sábado 25 de febrero, y el día sábado 11 de marzo. Luego acá ustedes tienen el plan de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar esta unidad curricular? El tema uno, titulado táctica, metodología, van a elaborar en equipo, máximo tres integrantes, un mapa conceptual sobre estos contenidos relacionados a la unidad número uno, y va a tener una ponderación del 20%. La unidad dos, ustedes van a realizar un equipo, un cuadro sinóptico sobre los contenidos que comprende esta unidad, y que esto va a tener una ponderación del 20%. La unidad tres, ustedes van a realizar en equipo un ensayo sobre los contenidos que comprende esta unidad curricular, y va a tener una ponderación del 20%. Y la unidad cuatro, ustedes van a participar en el foro de la unidad cuatro, titulada en el debate, llamado o denominada tipos de estrategia de enseñanza y aprendizaje. Y va a tener una ponderación del 20%. Y la unidad cinco, van a participar en el foro de la unidad cinco, en el debate donde dice vinculación, y van a dar respuesta a la siguiente interrogante, de qué forma ustedes vincularían un modelo pedagógico y de esos procesos de enseñanza y aprendizaje, en cualquier nivel educativo, que cada uno de ustedes trabaja. Y esta participación, sí, va a ser individual, no va a ser en equipo. Y va a tener una ponderación del 20%. En total, estas cinco actividades suman un 100%. Bueno, estimados participantes, al final ustedes van a conseguir las referencias bibliográficas que van a consultar para el desarrollo de todas esas actividades. Bueno, este ha sido mi presentación con respecto a la, a la, a el desarrollo de esta unidad curricular, y bueno, espero que tengan el mayor de los éxitos. Que